Escuchar a los protagonistas de la información es informarse de primera mano. Aquí para ti en Noticias con Madre, tenemos una entrevista exclusiva. Muy bien público, así es como lo escucha, una entrevista exclusiva, 8 de la mañana con 32 minutos y tenemos de visita en el estudio a la presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, Capítulo Sonora, María Eugenia García Ruiz. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Joel, es un gusto estar aquí esta mañana, esta rica mañana de julio, finales y con este clima excelente. Pues vengo para platicar cosas que están pasando muy buenas, muy importantes y que impactan a la comunidad, claro, con la perspectiva de género, ¿verdad? Así es, hablando de las mujeres, porque es muy importante que las empresarias del municipio de Cajeme y a todos los habitantes que nos escuchan del sur de Sonora, Guatabampo, Navojoa, Chojoa, San Ignacio, Río Muerto, que se formalicen, aquellas mujeres que tienen algún negocio, algún abarrotes, alguna tortillería, alguna joyería, cualquier tipo de negocio se pueden formalizar e integrarse al Consejo, que es lo que busca ayudar a las féminas. Así es, estábamos viendo, platicando que de 100% de empresas de mujeres, el 85% es informal. Es ahí donde el Consejo quiere tener incidencia, ayudarlas, capacitarlas, llevarlas de la mano. Tenemos el programa Fortaleza, es un programa que te enseña desde cómo organizarlo, cómo empezarlo, cómo administrarlo, cómo buscar esa conexión con alguna financiera. Muchas veces por la falta de historial crediticio, no tienen acceso, pues, a lo económico, ¿verdad? A los créditos, y es ahí que nosotros también buscamos que sean financieras, que no nada más sea dinero, Joel, que sea también la capacitación, el cómo crecer y cómo utilizar ese dinero para que se generen más empleos y más desarrollo económico. Pues, es un dato importante el que nos brinda usted como presidente a nivel Estado, de que el 85% del 100% de mujeres empresarias y de los comercios son informales, informales. Entonces, ustedes están viendo cómo rescatar ese 85% para darles formalidad. ¿Cómo le pueden hacer? ¿Cómo se pueden integrar al Consejo aquella señora, aquella joven que tiene algún negocio aquí en el sur de Sonora? Por medio de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter también. También en Facebook es Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias Capítulo Sonora y en Facebook, perdón, en Instagram es CCME Sonora. Ok, y hacen constantes capacitaciones, que eso es muy importante, con personas dedicadas a eso, a realmente formalizar, a darle un cambio a esa empresaria, porque cuando recién ingresan al Consejo hay un cambio significativo. Definitivamente, y nos lo están comentando compañeras donde hasta volver a estudiar, dice, cómo me he inspirado estar aquí con ustedes, que ya volví a tomar la secundaria, quiero la prepa y terminar una carrera, y ya de ahí yo creo que es imparable, ¿verdad? El crecimiento, eso nos llena de gusto y de satisfacción la inspiración que causamos y que es todo, ¿no? Somos mujeres con trayectoria de muchos años, algunas van empezando, algunas fueron altas ejecutivas y ya son empresarias, y es donde vemos el por qué estar en un consejo donde nos apoyamos unas a otras. Y es un consejo joven prácticamente aquí en el estado de Sonora. Nueve meses tenemos, exactamente, estamos cumpliendo y esperamos festejar el primer aniversario con un buen evento y esperemos la graduación del primer grupo de Fortaleza, que se están sumando muchas emprendedoras y algunas empresarias también, porque nunca dejamos de crecer y de conocer cosas, ¿verdad? Positivas. Exactamente, pues ahí está la invitación a todas las mujeres para que se inscriban, se registren al Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, capítulo Sonora. Es importante que se formalicen, son datos duros que nos brinda la presidenta María Eugenia García Ruiz. Cada vez va creciendo el empoderamiento de la fémina, de la mujer en el estado. Sí, definitivamente, y este semestre que estamos con el plan de trabajo de acercarnos a las mujeres representantes de los organismos empresariales, ya hicimos nuestra primera reunión, ahí fuiste testigo tú, donde muchas se entusiasmaron, no conocían el consejo y ven todas las bondades que hay de que los eventos que están haciendo cada uno de esos organismos, pues nos sumemos a los que hace el consejo, hacer las mesas de trabajo para saber las necesidades que tiene cada organismo y, claro, sus agremiados, y de ahí ir con las personas del gobierno y solicitar lo que tenemos que solicitar, que muchas veces no es dinero, Joel, es la capacitación, es la ayuda, es que el gobierno sea facilitador, que nos lo dijo nuestro gobernador en una comida que tenemos. Y eso es lo que nosotros hemos visto aquí también en el municipio, con la ventanilla única, que se nos están facilitando las cosas para que formalicemos. Así es que todas las condiciones se están dando para que seamos formales, no le tengamos miedo. Eso sí les digo, va a haber un crecimiento ahorita con el TECMEC, lo comentábamos también, nuestra presidenta estuvo en Canadá y se van a dar las condiciones para que las mujeres empresarias exporten sus productos y que puedan llegar tanto a Estados Unidos como a Canadá. Así es que la única manera que va a ser posible es formalizándonos. Qué padre, qué interesante ese tratado de México, Estados Unidos y Canadá, en donde la presidenta a nivel nacional pues tenga esta coordinación y comunicación con representantes empresarios de gran nivel por allá en esos países vecinos, en donde si usted pertenece a este consejo, señora que tiene algún comercio, o usted señora que es empresaria, puede exportar y puede expandir el nivel de crecimiento de su negocio porque toda empresaria, todo empresario sueña con crecer su negocio. Sí, así es que, y el primer paso es la formalidad. Exacto. Ahorita también te comentaba y te compartía que hasta el día de hoy son 3 millones, más de 3 millones 600 mil mujeres las que nos hemos capacitado y que el consejo ha impactado. Así es que sean bienvenidas, acérquense, queremos que muchas mujeres también tengan esta oportunidad. Ojalá, decimos las que ya tenemos varios años de edad y de ser empresaria, que hubiera habido estas oportunidades hace más de 30 años. Pero bueno, los tiempos de Dios son perfectos. Ahorita estamos, estamos en las condiciones de que muchas más mujeres tengan este crecimiento, esta formalidad y bueno, pues la invitación es para que se acerquen y que trabajemos juntas por el desarrollo económico de México y social también porque si empoderas a una mujer, empoderas a muchas familias. Exactamente, la suma de voluntades hace el cambio positivo aquí en nuestro municipio de Cajeme, en todo el estado de Sonora y tenemos a la presidente estatal de este consejo, coordinador de mujeres empresarias, quien también da a conocer una exclusiva que ya también lo ha anunciado. Viene un evento a nivel nacional en donde todas las empresarias de todo México que pertenecen al consejo van a venir a Ciudad Obregón a realizar pues un magnífico desarrollo económico. Van a estar aquí presentes y va a detonar, por supuesto, la economía. Sí, si Dios quiere, será nuestro Congreso Nacional el segundo 2023 en Ciudad Obregón, Sonora. Se van a llevar a cabo tres días de trabajo y también las estamos invitando para que se queden y conozcan nuestros alrededores que son hermosos. Tenemos playa, tenemos sierra, tenemos desierto, o sea, todo. Se van a hacer paquetes para invitarlas a que se queden a disfrutar o que lleguen antes y ya nos pongamos a trabajar, pero la idea es esa, invitarlas. Ahorita te comentaba, son 18 capítulos, ya se están abriendo con cuatro más. La presidenta espera que todas, que para el próximo año los 32 estados, ya tengamos presencia el CCM. Pues van creciendo mucho, ¿eh? Yo admiro a las mujeres empresarias, guerreras que se levantan día a día, no solamente para atender el negocio, sino para atender a la familia, porque muchas son madres solteras, algunas, otras casadas. Sin embargo, no se demerita el esfuerzo que hacen día con día y la mayoría, pues, están resultando ser exitosas, pero a mí me llama mucho la atención este porcentaje que dice que les falta dar ese paso. Es mucho, está muy elevado. Es muchísimo, muchísimo. O sea, el 15% formal es nada más. Y son las que se pueden ver beneficiadas en un crecimiento a corto plazo. Sí. Porque a largo plazo es cuando no estás formal y es importante que se formalicen. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo pueden formalizarse? Pues, primero, hay que tener la capacitación, porque muchas veces queremos comenzar y no sabemos. Y sí, algunas hemos, por eso decía que es importante acercarse a alguien, cerrar negocios, comenzar de nuevo. Y aquí tratamos de tener a los aliados, llámese el SAT, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la misma Secretaría de Desarrollo Económico, porque ya hay programas junto con los de Fortaleza que podemos hacer que sea más ágil, más práctico y sobre todo con el conocimiento que se necesita. Exactamente. Bueno, pues ahí está. Tenemos comentarios bastantes, pero sobre este tema nos dice la Presidenta de la Oficina de Convenciones y Visitantes, María Luz Castillo. Buen día, excelente viernes para todos, que también es una gran empresaria, la señora María Luz. Es integrante del Consejo, es Presidenta de la OCB, y yo admiro el cómo usted y ella están enalteciendo lo bonito del municipio a través de diferentes estrategias, y con esto es una de ellas. Sí, el apoyo que hemos tenido, el trabajo en equipo, la suma de voluntades, y ahora que se han sumado más representantes de organismos empresariales, vamos a hacer un evento magno, va a ser un gran, la verdad queremos que Ciudad Obregón, Sonora, se pinte en todo el mundo. Claro, se ponga en alto como se merece, tenemos mucho que enaltecer, gastronomía, la cultura, la etnia yaqui, todo tenemos aquí, y tienen que venir estas personas a aprovechar, apreciar, y a conocer sobre todo, para que se queden encantados, y de nueva cuenta regresen. Exacto, es porque muchos no, Sonora no conozco, queremos ir, muchas empresarias están muy entusiasmadas, y sí, estamos trabajando para que de cada capítulo vengan mínimo 10, 15, mínimo. Imagínate cuántas mujeres van a venir. Pues va a haber una ocupación hotelera increíble, ya estamos preparados también con varios hoteles, ahí se encarga María Luz Castillo, quien es la presidenta de la Oficina de Convenciones y Visitantes, muchísimas gracias señora María Eugenia García Ruiz, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, Capítulo, Sonora, y por último, antes de despedirla, quiero que le diga ese mensaje a aquella señora, que todavía no emprende, o aquella empresaria, o la que tenga un negocio, tortillas de harina, una barrotes, cualquier tipo de comercio, cuál es el mensaje de una empresaria de éxito, como usted, a ellas, para que, pues no se achicopalen, para que salgan adelante. Que pierdan el miedo, que se atrevan, que se animen, y que se acerquen al Consejo Coordinador, a quien ustedes consideran que va a ser, quien va a ser su aliado para dar ese paso, háganlo, porque depende de uno, muchas veces la gente nos dice, no puedes, para que hay muchas que hacen tortillas de harina, hay muchas que hacen vestido, pero tú vas a hacer la diferencia, tú le vas a dar el valor agregado a tu producto, y será un éxito, así es que las esperamos. Excelente, muy bien.